Yo voy a ir de nuevo con esta, me gustó porque al ultimo sirvió una banda tirar la ulti, la cura y todo eso, nos tanqueaba una banda las cosas. ¿Por qué me saltó? Uno tiene que ser acá de ustedes. ¡Están todos acá, boludo! ¡Corre! ¡Taló la bala! ¡Talón de una bala, boludo! ¡Hispánate! ¡Hitalo la bala! ¡Casión, caño! ¡Me quedé sin balas! ¡Toma, la piña la verdad! ¡No, Dios mío! hijo de puta las piñas lo ves abriga Pablo acá conmigo ah perro asqueroso voy a dar un poquito morite ah perro asqueroso ah perro asqueroso estamos movidos el pato al lado si si yo te he movido este pato al lado guarde el pato gente me he matado dos tres están conmigo en fin de acción no te me la quedes tonto eh bolas no te me la quedes tonto bien está muy está muy tocado muerte doble no lo veo están muy tocados eh un re tocado ha tocado esa era la parca te pegué para otro lado bien están todos muertos no hay uno mas no hay uno ahi esta bien carajo bueno no iba a tantas kills la parca de mierda allá allá arriba salieron volando creo vienen 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 le pegué le pegué al auto viene con aire le pegué al otro se tiró se me toca uno se me toca un toque el rod bien quito lo hiciste verga boludo con el rifle el rifle te no one shotea como antes boludo que le paso nada pablo hasta va y goy hizo mas kill que vos boludo te me caes eh te me caes boludo bueno y hay un 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 Gracias.